Otra forma de definir la ecuación del plano es si te dan un vector normal al plano y un punto. Es decir, que te dan un vector U, UX, UI, UZ y un punto A, AX, AI, AZ. Nada más fácil que la ecuación del plano con esto, porque es la componente X del vector normal por X menos el punto, más la componente Y del vector normal por X más la componente Y del punto, más la componente Z del vector normal, digo aquí he puesto X, Y, Z menos la Z del punto. Entonces, si te dan por ejemplo, escribe la ecuación de la recta cuyo vector normal es 2, 1, menos 1 y que pasa por el punto 1, 0, 3. Solo tendrías que sustituir 2 por X menos 1, más 1 por Y menos 0, que sería 1Y, menos 1 por Z menos 3, igual a 0. Y me quedaría 2X menos 2, más Y, menos Z, más 3, igual a 0. O sea, 2X más Y menos Z, más 1, igual a 0. Ahora, ¿por qué nos hemos quedado con aquello? Esta recta se ha llamado vector normal, ¿no? Normal es perpendicular. ¿Por qué nos hemos quedado con aquello como eso antes? Porque, si tú te acuerdas... Si haces el producto vectorial de dos vectores, te sale un vector perpendicular a los dos. Entonces, si yo tengo este vector y este vector, si saco el vector perpendicular, me sale el normal del plano. Y luego tendría el punto. Entonces, si me dan dos vectores y un punto, también podría hacer el producto escalar, digo vectorial, de los dos. Y JK. 1, 3, 5. Menos 1, 1, 2. Para sacar el vector normal. Esto sería... 6I Menos 5J Más K Más 3K Menos 5I Menos 2J O sea, 6I Menos 7J Más 4K Tú te vas dando cuenta Como esto es 1, menos 7, 4 Fíjate, 1, menos 7, 4 En los coeficientes Y ahora, usando la fórmula que acabamos de ver Sabiendo que este es el vector normal El 1, menos 7, 4 Y que pasa por el punto 0, 3, 1 Yo lo voy a poner Yo lo voy a poner Yo hago así X Menos 7I Más 21 Más 4Z Menos 4 Igual a 0 Y queda lo mismo que antes X Menos 7I Más 4Z Está más 17 Igual a 0 X Más 4Z Más 5G Más 4Z Más 5G ¡Gracias!